LUNATI ADVIERTE, SE ESTABAN EMPUJANDO FROCHAR Y EL NUNICIO VÍNCULA, DOS SANTOS VA METER LA PEROTA, DOS SANTOS Y EL CENTRO DE PARAGUAY, PARAGUAY, PARAGUAY AGUILAR, EL CENTRO DE JULIO DOS SANTOS, ATROPELLO PABLO AGUILAR PARAGUAY SE PONE ARRIBA, PARAGUAY SE MENTENE VIVO, PABLO AGUILAR DEJA, PARAGUAY, UNO, PERU CERO QUÉ GRAN CABESAZO, DOS POSIBILIDADES PORQUE DELANTE VA LUIS QUERY CAVALERO QUE PONE LA MANO, QUÉ SUERTE QUE NO TOCÓ EL BALÓN Y POR DETRÁS SÍ, TOTALMENTE CON EL PANORAMA A SU FAVOR, APARECE AGUILAR PARA APLICAR UN TESTAZO Y MARCAR UN GOL, COMO TANTO SE HABÍA MARCADO EN SU CLUB DE MÉXICO, CON LO CUAL SE PUSIERON LOS OJOS EN ÉL Y HOY ES TITULAR EN LA SELECCIÓN PARAGUAYA, GRAN LOS OJOS EN ÉL Y HOY ESÁN LOS GOLES DE LOS ANTOS Y LO QUE NO SE PUDO LOGRAR EN BUENO MAGNÍFICO, LA VERDAD QUE NADA MÁS QUE TUVE QUE EMPUJARLA, GRACIAS A DIOS SE ME ESTÁ DANDO TAMBIÉN LOS GOLES EN EL KIPO Y BUENO, ESTO ERA, ESTE NI LO SOÑÉ DIGAMES, PERO BUENO, LA VERDAD QUE LLEGÓ Y MUY IMPORTANTE PARA TODOS NOSOTROS.